Brutal oferta de la NBA a Walter Tavares, lo cual podía complicar su continuidad en el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día 2, en el cual vamos a hablar sobre la última información bomba con respecto a Walter Tavares y su futuro. Y tal y como hemos dicho en la intro, que podría complicar su continuidad de cara a las temporadas venideras, o básicamente a la siguiente, ya que cabe citar que Tavares todavía le queda un año de contrato con el Real Madrid. Bien, todo esto lo desató en modo bomba nuclear la información del periodista de Basket News, el señor Donatas Urbonas, es una persona, desde luego, digamos, con un currículum ya vasto a nivel informativo, y que traía esta información que ha generado muchísimo debate, ¿no? Y muchísimos comentarios en redes sociales, en lo que es también foros del Real Madrid de básquet, etc. Una, pues, oferta multianual, es decir, de varias temporadas, donde, pues, obviamente Tavares cobraría más dinero, al parecer en la NBA aumentaría su salario, esto se intuye, y bueno, se intuye, lo confirman, pero entiendo que sería un aumento de valor, de valor para el pivot caboverdiano. Y por otra parte, también lo que se dice en esta información es que, bueno, teniendo en cuenta que Tavares tiene una cláusula de 6 millones de euros de salida de NBA, pues los Blazers esperarían un año a que termine su contrato y no tener que abonar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Es decir, que el interés de Portland está ahí, la cuestión es la manera de encauzarlo, si pagando o no pagando, porque, obviamente, por mucho que seas una franquicia NBA, son 6 millones de euros, es mucho dinero, ¿de acuerdo? La cuestión es que esto al Real Madrid le tiene que, bueno, hacer reflexionar y pensar de que, pues, si Tavares no termina renovando, que es una posibilidad, porque, de hecho, ya Nacho Duque en marca hace tiempo lo confirmó, de que se habían atascado la operación Renove con Tavares, y un poco en esa línea se ha ido demarcando todo, pues, si Tavares no termina renovando y, oye, termina haciendo una magnífica temporada o termina su periplo Real Madrid, desde aquí agradecimiento máximo, pero habría que buscar una alternativa a Tavares, porque, quiero decir, el Madrid tiene que estar previsto a esto, porque la NBA al final tiene el poder de atracción que tiene y Tavares es un jugador que en la NBA, obviamente, podría seguir haciendo carrera, o sea, negar eso es de necios. Tavares, respecto al Tavares pretérito que estuvo en la NBA con el actual, no tiene nada que ver. O sea, él, es verdad que salió escaldado de su periplo en Estados Unidos a nivel competitivo, pero este Tavares es un Tavares que en la NBA, obviamente, puede ser un jugador titular en franquicias, o sea, es un jugador que genera un impacto también seguro en NBA muy importante. Veis otras características de juego, etcétera, pero seguiría siendo un jugador de valor, de valor en la mejor liga del mundo, de mucho valor desde mi punto de vista. Entonces, de hecho, incluso se ha hablado del nombre que podría ser su sustituto en el futuro, en el caso de que Tavares saliera. Ni más ni menos que se habla de Billy Hernán Gómez. Heuer, bueno, un Odinoi, ¿no? Un jugador que además, por ejemplo, en Pelicans ha hecho un magnífico papel, con la selección ha dado un paso al frente muy importante, ha madurado en muchísimos conceptos, es un jugador con... Bueno, no os voy a decir cómo juega Billy, porque yo creo que todo el mundo conocemos a los dos Hernán Gómez, tanto a Billy como a Juancho, que son dos jugadores que en distintos momentos nos vendrían muy bien los dos hermanos Hernán Gómez. Lo cierto es que, de momento, más allá de todo eso y de la información que ha salido, no sé exactamente qué tipo de, digamos, veracidad tiene esta información del periodista Ared Kingsberg, de Israel. No sé exactamente qué tipo de información maneja, lo desconozco, yo lo dejo ahí. Cada cual, como digo siempre, que extraiga sus conclusiones. Más allá de eso, el Madrid tiene que ir moviendo cabos futuros, porque, sinceramente, si viene una franquicia tipo Blazers a Portavares de cara a la próxima temporada y no quiere pagar los 6 millones de euros, pues el Madrid tendrá que ir mirando opciones futuras. Desde luego sería un varapalo mayúsculo de cara a la próxima temporada, pero para mí menos que ahora, obviamente, porque de alguna manera, si el club ya, en un momento determinado, se da cuenta que de aquí a un año no cuenta con Tavares, le da tiempo a mover la logística para obtener un pivot importante, muy importante, como podría ser Billy, e ir cercando un poquito el tema. Bueno, tampoco sabemos qué va a pasar exactamente con Billy, pero, desde luego, por edad y por calidad podría ser perfectamente ese jugador que releve a Tavares siendo un jugador de distinto nivel, pero que es un jugador que en la NBA ha ido encontrando su pozo, su juego, por momentos, y que ya se ha visto con la selección también, que es un jugador de prestaciones que en FIBA serían prestaciones muy importantes, ¿no? Pero, en fin, viendo lo que ocurra, desde luego, sea ahora, o sea, después, algo va a pasar. Mi sensación es que esto irá de cara a la próxima temporada, que Blazers no va a pagar los 6 millones de euros, pero que lo van a cerrar de alguna manera, lo van a dejar todo sellado con Tavares, lo van a dejar sellado, y que Eddie seguirá una temporada más, en modo profesional, yo no voy a dudar de la profesionalidad de Tavares, no voy a dudar. Tampoco se puede descartar que de repente esta gente pague el dinero y se lo lleven, porque ya lo hemos visto anteriormente, pero el Madrid tiene que estar previsto, mejor en ese sentido para la temporada que viene, hombre, si te dan 6 millones, obviamente, a la hora de trabajar puedes ir muy fuerte al mercado, con esos 6 millones que te dan, y poder barajar a un pivot, pero vamos, que el palo deportivo está ahí, Tavares es el mejor pivot, obviamente, de Europa, y nadie le va a igualar en ese sentido, pero tendrás que buscar un pivot de mucho nivel, que pueda reducir un poquito el bajón, el bajón que sería perder a un jugador que ya ha generado tanto y tan bueno dentro del madridismo, que es un Odinoy también, que es un jugador que tiene un rendimiento extraordinario, que ha sido clave en los títulos del Real Madrid, que es un líder dentro del equipo, un tío que además cae fabulosamente bien, yo creo que en el club también le tendrán una magnífica opinión de él, le tendrán muchísimo aprecio, pero bueno, si llama a la NBA de nuevo, insisto, un club como el Real Madrid nivel Euroliga tiene que estar preparado para eso, veremos cómo se prepara, cuándo se tiene que preparar, pero para mí en modo opinión, viendo un poco los antecedentes y la frialdad que había en la ampliación de renovación de Tavares, me da a mí que Eddy en la mente puede tener esa opción, que Blazers ha llamado a la puerta, como ya hizo anteriormente con otros jugadores muy importantes de la historia del Real Madrid que pasaron y vamos a ver cómo termina la historia. Lo iremos comentando en el canal, soy escéptico con la continuidad a medio plazo de Eddy, a corto plazo pues no es nada descartable que esta gente no pague el dinero y que Eddy termine su contrato, pero a dos años vista yo no veo que Tavares vaya a continuar en el Real Madrid, sinceramente. Es mi opinión. Y vamos a ver, ¿eh? Porque están dándose movimientos, Sasa Besenkov, uno de los dos o tres mejores cuatros de Europa, sin lugar a dudas ha cruzado el charco hacia Sacramento, Barza Minchich por fin se va a ir a los Oklahoma City Thunder, lo cual había dejado ahí atrás aparcado, la Euroliga está perdiendo poder, dos grandes estrellas que se van, veremos qué es lo que pasa con Walter Tavares. En fin, no quiero decir nada más porque ya me veis que soy un poquito negativo con el tema de Tavares, el mundo, una pequeña patroba, Sasa Besenkov, uno de los dos millones, los que lo ahorraran o el vuelo fuera a los Sin Suite, mente gente que tu das juntas deación, la que se va a dejar, cand栄 no debido a la resistencia que puede ver, Gracias.